¿Qué os va, papi? ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? Sí, bien, acá en la casa. Sí, y bueno, ¿y qué contás, pues? ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno, bueno. ¿Sí? ¿Están todos reunidos? O sea, ¿en serio están todos? Ah, bueno, hágale, hágale. Sí, no, parce, hágale que vea. Yo me alisto y en un momentico les llego. Sí, yo me alisto y les caigo. Hágale que todo bien. Sí, 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 no, yo no me demoro nada. No hay ningún problema. ¿Pero ustedes están qué? ¿Están solos y todo eso? Ah, bueno. Sí, hágale y nos reunimos un ratico y nos tomamos algo y hablamos chacharón un ratico. ¿Listo? Sí, no, yo no me demoro nada. Ah, bueno. ¿Pero qué? ¿Están todos los del colegio? ¿Están todos reunidos? No, yo me imagino ese parche como va a estar de acá, ¿no? Sí, pero todos van a ir solos, sí. Ah, no, hágale que no hay ningún problema. Yo también voy solo, sí. Vea, yo me voy a cambiar alguito y para que no me vean así, pues, como tan mal presentado y ya les llego, pues. Bueno, hágale, pues, chao. Listo, listo, me alegro. Vale. Ay, qué belleza, hombre. Bueno, malice. A ver. ¿Este para dónde va? ¿No me dijo que me arreglara, que me arriesgara porque íbamos a ir con los muchachos de su colegio? Yo dije que me iba a ir a arreglar porque voy a salir con los muchachos un ratico. Ah, papito, pero lo veo mal. Ya se le olvidó. Yo escuché claritico. Arreglase que vamos a salir con los muchachos del colegio. Yo en ningún momento... Yo escuché, yo... ¿Qué le pasa? Yo en ningún momento dije eso. Usted dijo así. Usted dijo así. Por eso me arreglé una. Pues, se ponía a decirme, se ponía a invitarme y ya luego me quiere venir a sacar excusas. Usted me invitó. Usted me invitó. Usted me invitó. Usted me dijo, arréglese, que nos vamos a ir a ver con los muchachos del colegio. Nos vamos a ir solos. Estaba tranquilita haciendo oficio. Tranquilita. ¿Para qué se puso a borrotar el avispero? Usted está escuchando esas conversaciones ajenas también. No. Vamos a ir todos los muchachos. ¿Cuál ajena? Yo no estoy escuchando nada ajeno. Si a mí coge y me dice mi marido que me arregle, pues yo me arreglo. Yo me arreglo. No, yo ya no voy a ir por allá. No, es que sí vamos a ir. Porque usted ya me hizo arreglar. ¿Usted cree que hago todo lo que uno se demora arreglándose? Para que usted me deje así vestida y alborotada. Si vamos a ir. Es que vamos a ir porque yo estaba haciendo oficio. Hasta agitada está. Hasta agitada está. Me imagino. Claro, porque como usted siempre me dice, ay, usted se demora mucho arreglándose. Hágale rápido. Pues yo siempre por complacerlo. Siempre. Es lo mismo con usted. Usted siempre es como chicle, parece un chicle ahí de pupitre. Y mientras yo manejo, porque usted ya hasta se le olvidó. Manejar. No se acuerda que él me invitó. No se acuerda. No se acuerda. No se acuerda.